La televisión española tiene el placer de ofrecerles un especial musical de La Trinca, en el cual, junto a los habituales valores artísticos, poéticos y filarmónicos, a los que hasta ahora nos ha tenido acostumbrados el citado grupo, se aúna un profundo estudio psicológico enriquecido con aportes documentales insólitos que desvelarán para ustedes los más profundos e hipnotos recovecos de lo que se ha dado en llamar música moderna. El despliegue de medios materiales e intelectuales, el uso de avanzadísimas tecnologías, los perfeccionadísimos efectos especiales, etc., etc., constituyen la contribución de Radio Televisión Española para hacer llegar hasta ustedes un espectáculo que, estamos seguros, difícilmente olvidarán. ¡Gracias! 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 una vez más al doctor Villaverde doctor Villaverde que no insista en operar gracias señorita Jessica Lange la reclaman en todas las salas señorita Jessica Lange bien ahora doctor Barraquer doctor Barraquer mucho ojo gracias el 41% de los pacientes prefieren sangre del tipo A-Universal la chispa de la vida tren-tran-vía destino Mataró que tiene su salida a las 23.15 situado en vía 2 Dios santo esto es una emergencia por favor pueden desalojar la sala hasta luego compañeros sigla esta es mi presidencia ay a salamales como ay pásenlo por favor gracias a las 23.15 gracias esta vez muy ¡Gracias! Y bien, ¿qué es lo que les trae por aquí? Ah, claro, ya comprendo, es un típico caso de deformación profesional Pero si no pueden hablar, canten, canten, si quieren les acompaño incluso Y en mi pueblo un monumento, en la calle principal He llenado el Yankee Estadio y el Escuare Marisol Y las fans me piden hijos ¡Qué profunda depresión! Tengo complejo de nipo ¡Mamá! Y neurosis obsesiva ¡Ah! Y delirios de grandeza ¡Ja, ja, ja, ja! Y manía depresiva ¡Ja, ja, ja! Mire usted, ilustre galeno ¡Ja, ja, ja! Si nos puede reparar ¡Ay, qué bajo hemos caído! ¡Qué difícil es triunfar ¡Triunfar! Bien, toménselo con calma Háblenme de sus principios De su pasado De sus orígenes De cómo triunfaron En definitiva Quiénes son A dónde van De dónde vienen ¿Ustedes comenzaron como travestis? Como tres hermanas Como tres sorelas Tres sisters Ladies and gentlemen ¡Las hermanas sisters! ¡Las hermanas sisters! ¡Ja, ja, ja! Ellos presumen que un palmo Es la media nacional Pero que no ven la talla Es lo más habitual ¿Qué tendrá menos? ¿Qué tendrán? ¡Ay, lo ribidi, 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 baby! Que no tengamos nosotras ¿Qué tendrán o baby? ¿Qué tendrá? ¿Palmo menos? ¿Palmo más? ¡Ay, lo ribidi, ribidi, baby! ¿Palmo más o palmo menos? ¿Qué más da o baby? ¿Qué más da? Si un hombre cumple en la cama Como es de ley, como es de ley ¿Quién se entretiene en medirlo? Con pie de rey, con pie de rey Antes de entrar en materia Hijas mías, calibrar Que no siempre van unidas Cantidad y calidad ¿Qué tendrán ellos? ¿Qué tendrán? ¡Ay, lo ribidi, 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 baby! Que no tengamos nosotras ¿Qué tendrán o baby? ¿Qué tendrán? ¿Palmo menos? ¿Palmo más? ¡Ay, lo ribidi, ribidi, baby! ¿Palmo más o palmo menos? ¿Qué más da o baby? ¿Qué más da? ¡Rabadumada! 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 Que nadie se haga el ganito Quiquiriqui, quiquiriqui Por no tener que agacharse Hacer pipí, hacer pipí Si hay por un triste colgajo Quien se crea superior Que lo exhiba en una urna Con bolitas de alcambor ¿Qué tendrán ellos? ¿Qué tendrán? ¡Ay, lo ribidi, 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 baby! Que no tengamos nosotras ¿Qué tendrán o baby? ¿Qué tendrán? ¡Palmo menos! ¡Palmo más! ¡Ay, lo ribidi, ribidi, baby! ¡Palmo más o palmo menos! ¿Qué más da o baby? ¿Qué más da? Que no tengamos nosotras ¿Qué tendrán o baby? ¿Qué tendrán? Doctor, es la hora de sus pastillas Bien No se preocupen Relájense Tómenselo con calma Porque... Yo en el punto les quiero Les quiero ayudar, quiero decir A tocar su problema Pero hay que seguir un orden lógico Comencemos por... A E I A E Edipo Seguramente Edipo Verán Háblenme de su mamá Molata Molata Según los principios De la evolución Venimos del mono Vaya aberración Vaya aberración Pasa con el darbitan toda la laza Si el hombre viene de la patata Pasa con el darbitan toda la laza Si el hombre viene de la patata Esta teoría es incuestionable Lo de la patata es un lecho palpable Como la patata del polvo nacemos Y a él regresamos siempre que podemos La piel se le arruga al tubérculo viejo También con los años nos cuelga el pellejo Y cuando se arruga Resulta fatal Que ya no lo arregla Ni el jerobital Pasa con el darbitan toda la laza ¿Vienes con tu familia, tu nieta? Pues sí Pasa con el darbitan toda la laza Si el hombre viene de la patata Patatín, patatán, patata, patatona Patatín, patatán Lo de la patata ha sido sin duda Una materia muy peleaguda ¿Baila? Así, así, así que baila Patatín, patatán Cuando Adán y Eva metieron la pata No fue la manzana Que fue la patata Tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Quieres un acento catalán? Pues ando aquí tú Coge una patata Y con suavidad Mírala a los ojos Y dile, mamá Pues cuando comemos patata estopada Es un parricidio y una gamberrata Y es tan sabrosona En todo momento La fécula siempre es un gran alimento Y el cura al morirte Te dice también In fécula féculorum Amén Pasa con el darbita Toda la patata Pero tú que bailas Sí La danza De la lluvia La danza Que a ti que estás Patatín, patatán Señoras, señores Queridísimos colegas Van a ustedes asistir A una asombrosa proyección De los síntomas Totalmente obsesivos Y enfermizos De tres supuestos músicos No voy a aburrirles Con una larga E innecesaria retahila De sus groseras Desviaciones psicóticas Prefiero que lo vean ustedes En la filmación Señorita Virginia Preparen la cinta Se lo ruego Ya verán ustedes Es un caso clínico Clínticamente increíble Deja más De mi larga trayectoria Porque ya no había visto Cosa parecida Pero es que en este país No ha cambiado nada Señorita Corte Se lo ruego Observen su reacción Al test De asociación De ideas Veamos Blanco Vire Roca Vire Jessica Lange Vire Cuando se sequen las pilas De todos los timbres Que vos apretás Vire Vire En el siglo XVIII En París hizo furor El varón de Vire Famosísimo inventor El varón especulaba Con la posibilidad De tomar baños de asiento Sin perder la dignidad En las fuentes de Versailles Contempló con estupor A unos patos Arrimar el culo A un surtidor Y esclavo el señor Descendió la polución Descendió la polución Insaciable el populacho Exigía su bidet Para poderse lavar sentado Y no de pie Y salieron en cuadrilla Y tomaron la bastilla Vinito donde Que es que se es en merdé Preguntaba la nobleza La revolución francesa Que es que Busa Befansé Se instauró en la Egalité Liberté y Fraternité Y en París No quedó Ni un trasero Sin bidet Y así Gracias a D'Anton A Marat Y a Robespierre Las madamas de la Francia Se lavan La Pondeter Y al varón Por este invento Las naciones honrarán Como al conde de Juagras Y al marqués de Croissant Y este es el relato exacto Del varón y su artefacto Y jamás hallará Sensación más refrescante Por detrás Y por delante Por delante Y por detrás Y jamás hallará Sensación más refrescante Por detrás Y por delante Y por delante Y por detrás No, si uno comprende Que la gente Averre sexualmente Eso desata la nívida Libera de traumas Combate el estrés Por cierto Señorita Virginia Prepárme un complejo Psicorrelajante Ansiolítico Por favor ¿Cuántas dosis, doctor? Cuatro o cinco tomas ¿No? Bien Y siempre más sano Que inflarse Y ahumar Que se dio pastillas Para dormir ¿Verdad? No obstante No obstante Creo que también Puede fomentar La industria Del sex shop Todo esto Pero El sexo Mezclado Con tanta higiene ¿Ustedes saben A lo que nos puede Conducir eso? Bien El obispo de Aquisgrán Verán Tiene una prima La persigue el sacristán Verán Porque quisiera Tumbarla sobre el diván Pues tiene prisa Que plan El sacristán Que trúan Que trúan Que trúan Que persigues a la prima Del obispo de Aquisgrán Que trúan Que trúan Que persigues a la prima Del obispo de Aquisgrán Ha inventado el sacristán Una artimaña Que persigues a la prima Del obispo de Aquisgrán Se disfraza de mujer Pobre y preñada Que persigues a la prima Del obispo de Aquisgrán Y acude Presta zaguán Del obispado Que plan De Aquisgrán El obispo de Aquisgrán Le abre la puerta Que queréis buena mujer En plena noche Covijo aquí me darán Según me ha dicho Que plan El sacristán Plan Que plan Que plan Que plan Que plan Que plan Parque orienta Parecéis Buena comadre Parque orienta Parecéis Buena comadre Con mi prima Dormiréis Que oficia Y noquilla Con mi prima Dormiréis Con ella Os arreglaréis Entre mujeres Sabéis Os entendéis Se desnuda Se desnuda El sacristán Junto a la prima La muchacha Que lo ve Se conmociona Dios mío Si es un varón Con lo que cuelga Perdón No hay confusión El obispo de Aquisgrán Oye los gritos Que ha parido la mujer Viecha y majirina Me alegro si es un varón Mas no me muevo Chitón De mi colchón Se hace amigo El sacristán De la primita Y muy pronto La preñe Se le contagia Aquella primavera De aquel obispo De aquisgrán Aleluya 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 Un caso realmente desgraciado Bien Vamos a tomar un vino español Y unos valios Que les será servido En la sala De esquizofrénicos benignos Después más tarde La señorita Virginia Les pasará la firma Una carta Y solicitud Del premio Nobel A mi nombre A gente Así puede pasarles Cualquier cosa Si es que van Por la vida Provocando Para tenerlos contentos y felices Y que rindan al máximo Es necesaria Una buena Alimentación Trincas Para cantantes felices Y bien alimentados Miren Miren Que lustrosos Los tengo Wow Trincas El mejor alimento Para sus cantantes Su bomba Mata poco El misil De su vecina Machaca Mucho más ¿Por qué no ha usado El nuevo misil Trinchet 6 Con átomos reforzados Que desintegran Mucho más Desde ahora Solo usaré Trinchet 6 Y se lo recomendaremos A nuestros aliados Trinchet 6 Por la paz mundial Señoras y señores Dentro del espacio Sábado Cine Podrán ver ustedes hoy La proyección de la película Casa Blanca Dirigida por Ingman Berman E interpretada por Humphrey Bogart Y Sam Toca la otra vez Sam Neve Neve Y pasamos seguidamente A ofrecerles un resumen Informativo De la jornada de hoy Miércoles 28 de diciembre De 1983 15 de junio Del 81 En Canarias Empezamos por las noticias Políticas El presidente De los Estados Unidos Ronald Reagan Ha declarado una vez más Su total apoyo A la paz en el mundo Así como sus firmes deseos De que las conversaciones Para el desarme Lleguen a un resultado satisfactorio Francia ha manifestado Su creciente interés Por la entrada de España En el mercado común Y vamos con la información económica La noticia de que España Está en condiciones De fabricar misiles Podría contribuir A la creación De unos 800.000 Puestos de trabajo Probablemente Dentro de esta misma legislatura El Ministerio de Hacienda Anuncia nuevas medidas económicas ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! Y otra noticia económica La asociación De grandes empresarios Insiste una vez más En que el fraude fiscal Y la evasión De capitales A Suiza Son prácticas Muy poco comunes En nuestro país Asimismo reiteró Su total apoyo A la actual situación Y la voluntad De contribuir Al desarrollo Del bien común Para sacar a este país Del subdesarrollo Como saben ustedes Venimos de una situación Francamente difícil Y para finalizar Este breve informativo Lamentamos comunicarles Que el especial musical Dedicado a la trinca No podrá ser emitido ¡Bravo! ¡Bravo! El mapa previsto Para mañana Sigue dándonos Una situación Anticiclónica Hay que continuar Hablando de cielos Poco nubosos O despejados Por toda la península Salvo en la parte sur De Andalucía Donde habrá Nubosidad variable Tiempo soleado También En las Islas Baleares Mientras que en las Canarias Se producirá Alguna precipitación débil Hay alguna posibilidad De que tenga lugar Unas pequeñas precipitaciones ¡Buenosidad! ¡Buenosidad! No se cosecha ni una triste colifrón, salta los vientos del sol. El mar empieza a grabar y yo comiendo a tener que me voy a marear. Y cuando el fuerte vizcnal nos aleja de la orilla, voy echando las entrañas y la primera papilla. Ay madre no, no seré pescado, pues madre yo quiero ser labrado. Cuando llega la mar gruesa, pega cada remojo, que la pertinaz se guía, parece una bendición. Ay madre no, no seré pescado, pues madre yo quiero ser labrado. No me gustan las corretas, ni me gustan las plagadas, yo me siento más feliz en mi campo de patadas. Y mientras me quede aliento, gritaré con bota airada. Para acabar la manera, me cago en la mar salada, me cago en la mar salada, me cago en la mar salada. No me gustan las corretas, no me cago en la mar salada, me cago en la mar salada, me cago en la mar salada. También tuvieron su época política. Hagamos un receso. Señorita Virginia, administréles unos calmantes a los pacientes, por favor. Sí, doctor. ¿De qué cajón, doctor? Del de arriba. ¡No, no, no, no! Este... bien, del de abajo. Digamos... Fue una época inolvidable, llena de intensas emociones. Trabaron nuevas amistades, hicieron deporte. El funcionario Morales todavía les recuerda. Sí, sí, les conozco. Son unos... Y además, una banda de... Miren, aquí los tengo. Aquí están. Aquí. Pero no crean... Hay otros. Hay otros. Están aquí. Oscar. El mismísimo Felipe. Alfonso. El Jordi. Y aquí... Don Manuel. El Jordi. El Jordi. Él... El Jordi. Él. El Jordi. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Al top! Psst, psst, que vienen, que vienen. Psst, psst, que vienen, que vienen. Psst, psst, que vienen, que vienen. Ahí. ¡Ay! ¡Ya eso! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Adelante! Venga, que te quedas atrás, dale fuerte. El penco este que me hace la perla, hombre. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Hombre, Morales! ¿Pero qué hacen el suelo? ¿Qué quiere que le haga si me han matado? Venga, venga, estemos por la faena. ¡Coja la trompeta! ¡Sí, señor! ¡Vala! ¡Ya! ¡Juego a discreción! ¡Alto! ¡Coño, Morales! ¡Otra vez! ¡No me acostumbro! ¡A ver si podremos hacer una carga en condiciones, hombre! ¡Será lo que se pueda! ¡Reháganse! ¡Que se me rehagan, coño! ¡Morales, toque ataque! ¿Eh? ¡Que toque ataque, joder! ¡No encuentro una corneta, mi teniente! ¡Corre, que vienen! ¡Corre, que vienen! ¡Que nos pidan! ¡Que nos pidan! ¡Y los caballos sin pasar la revisión! ¡Y yo con esos pelos! ¡Y hoy que nos toca a bajinicólogo! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡En columna de a dos caballos! ¡Adelante! ¡Ahora se van a enterar! ¡Vamos! ¡Orales, arriba el asunto! ¡Vamos! ¿Le han dado el caray en una cópola o qué? ¡No encuentro mi corneta! ¡No busquen, hombre! ¿Toco ataque, mi teniente? ¿Eh? ¡Que si toco ataque, joder! ¡Aquí las órdenes las doy yo, Morales! ¡Dilain de pila india! ¡Uy, que negro está el asunto! ¡Ciego! ¡Me he vuelto ciego! ¡Acomodador! ¡Un camión, un camión! ¡Les gallines, les gallines! ¡Qué camión, qué gallines! ¡Saltad, saltad! ¡Los pollos, Morales! ¡Qué guay, guay, guay! Morales, quíteme esta cañina de los galones ¿De los qué? ¡De los galones! ¡Adelante, mis valientes! ¡Está en juego en honor del séptimo! ¿Qué séptimo? ¡Tú conduce y calla el de caballería, tonto! ¡Morales, más pulmones! ¿Esto qué es? Nada, ni caso, ¿qué es un espejismo? ¡A la derecha, a la derecha! ¡No, a la tierra! ¡Espejismo, juega! ¡Elude el obstáculo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No, a la derecha, guaparín! ¡La tuya, imbécil! ¿No ves que estamos de servicio? ¡Corales! ¡Tóqueme aquello! ¡Sí, mi teniente! ¡No, a la derecha! ¡Tíralo, a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No, con la bandera, no! ¡Con la bandera, no! ¡Yo no envié mis naves a luchar contra los elementos! ¡Dos! ¡No, a la derecha! ¡Vaya, rey! ¡No querréis! ¡Que es peor! ¡Ondia la gorra! ¡Morales! ¡Morales! ¡Toque retirada! ¡Tranquilo, mi teniente! ¡Creo que ya no viene! ¡Pamedera, polara! ¡Pamedera! ¡Pamedera, polara! ¡Vaya! ¡Sí, overwhelmingly! ¡Barulhar! Señorita Virginia Bueno, esto suyo lo tengo perfectamente controlado No es más que un síndrome desorientativo De los más tópicos de la época Claro, lo que resulta es que Ni esto es televisión española Ni yo soy Marilyn Monroe Aunque ustedes lo hayan supuesto en algún caso Ni ella es Humphrey Bogart Pero lo más importante del caso Es que ustedes no son los coros del ejército ruso Claro Viste Señorita Virginia, por favor El tratamiento de shock para los pacientes Alegria que es Festa Major Alegria Encetem la boca del racó Alegria Que és Festa Major Com que ballem de pantal o pollastre i posar xampany i el sol borró I apanem i correm entre noites al davant i a cantar la cançó Que erure salde salde, terure salde saló Avui matem el capó Que erure salde salde, terure salde saló Avui és Festa Jo Béjant de la boca del gat Una noia, una noia Béjant de la boca del gat Una noia i un soldat Pregunteu-li com se diu Marieta, Marieta Pregunteu-li com se diu Marieta del boll meu Ai, la merda de la muntanya no pel pudor Ni encara que la remenin amb un pescó L'airet, l'airet, l'airet de matinà Marieta del rinc i estiu, del rinc i estiu, del rinc i estiu Preplega, 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 preplega la rosada Calleix al riu, calleix al riu, calleix al riu, al riu I el senyor Ramon enganya a les criades El senyor Ramon enganya a tot el món Les pobres criades, quan se'n van a llenç Dururup, dururup, quijamèlva ja rebull Eh, vinga, la mússica, eh, vinga, la mússica Com ens agraten a concert, no sóc, que un gall de l'all, l'all Eh, vinga, la mússica, eh, vinga, la mússica Ai, sí que ens saben aquests músics de tocar Costas de levante, playas, costa cané El gegant del pi, ara balla, ara balla El gegant del pi, ara balla pel camí El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla El gegant de la ciutat, ara balla pel terran Quina el que ha patit, que se'n deixi cabanyera Quina el que ha patit, és perquè se li ha prongit La gegant que té pretensiós, porta el vestit molt ben sergit Es perdanyes amb cordons, perrons i un tros de feina al nit El gegant de la balla diu així Estàs com per socar i pa Encarrega de seguida un pis i es casaran demà Bom, 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 al ritmo dels gegants Bom, 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 la malícia dels infants Cap aquí, cap allà, la ritme allà cantarà I el gegant del pi, ja no balla, ja no balla El gegant del pi, ja se n'ha anat a dormir El gegant de Mataró, ja no balla, ja no balla El gegant de Mataró, ara balla, ara balla Ball de Rams! Quan repila el cornetí, es remou tot l'embalat Doncs ja se sap que vol dir, que el ball de Rams ha arribat No em faré pas al distret, com acostuma a fer algú Un temps m'encasto els billets i et compraré el ram per tu Un temps m'encasto els billets i et compraré el ram per tu Guarda el ram que t'he donat, com si fos el més feinós I ell em dirà que hem estat, avui molts junts, tots dos Ai Maria, ai Maria, que ets formosa Dins les calces, dins les calces de Satí se'n veuen des d'aquí Ai Maria, que dit xos que jo seria Ai Maria, ai Maria, si ballessis sempre amb mi Ai Maria, ai Maria, si et volguessis casa amb mi Ai Maria, ai Maria, si et volguessis casa amb mi Passe-ho bé, passe-ho bé, passe-ho bé i moltes gràcies Passe-ho bé, passiu-ho bé, passe-ho bé, passe-ho bé Passe-ho bé, passiu-ben, pàssiu-bén Passe-ho bé, passiu-bén ¡Pssst! ¡Y lo tan! Rataplan, rataplan, rataplan Rataplan, rataplan, rataplan ¡Ay Felipe, no te nos retrase y a ver lo que hace con lo del albán! ¡Rataplan, rataplan, rataplan, rataplan! ¡Rataplan, rataplan, rataplan, rataplan! ¡Rataplan, rataplan, rataplan! ¡Está hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Petición de las escenas más interesantes del juicio final Buenas noches